Se realizó la Feria Concierto 1x1 en Guayaquil. El evento tuvo como iniciativa promover a los artistas nacionales. Música hecha en Ecuador y con calidad es lo que la Supercom entregó en la muestra que congregó a más de 40 artistas con la finalidad de alcanzar el cumplimiento del 1x1 y que por cada artista internacional se escuche uno ecuatoriano en las radios del país. Esto es parte del esfuerzo de la Supercom de generar la posibilidad de que aquellos artistas nacionales tengan la posibilidad de presentarse en cada una de las regionales. ¿Qué es lo que buscamos? Que gane el artista presentando su talento y que reciba sus regalías, que gane el medio de comunicación con la diversificación de la oferta y gane la ciudadanía y por ende el país viendo el talento que existe en el Ecuador. Nuevos talentos de la música promocionaron sus temas de lanzamiento en los stands de la feria. Agradezco a la Supercom por esta fabulosa idea de apoyar al talento ecuatoriano la gran feria 1x1. Queremos más música hecha en el Ecuador. Mira, yo estoy muy contenta. Siento que este evento para mí es como la patadita de la buena suerte. Estamos aquí todos los artistas nacionales, después de una selección que se hizo, para mostrarle al mundo y a todos los medios de comunicación de que sí se puede hacer cosas de calidad aquí en el país. El evento duró más de 11 horas y el público asistente a la explanada del MAC disfrutó del talento nacional. Cristian Barsayo, Noticiero 1. ¡Gracias! ¡Gracias!